Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Hace días que viene rodando la teoría tendencia encabezada por mi hermano Wasson de que es que el hombre es el culpable de conquistar a mujer con dinero porque el hombre se está yendo a dinero primero y no a conquista. Pero está la otra corriente que dice lo que pasa es que el hombre que se fue a poema pierde. Que la mujer no teniente. Que la mujer está... En que si usted no puede resolverme, no se falle a hablarme de poema, de poesía. Entonces, coge fuerza la tendencia que dice que el hombre que tiene lo cuarto conquista más. Entonces, la pregunta es esa en el debate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién fue que dañó el juego? Ay, padre. Los peloteros. ¿El hombre o la mujer? ¿La mujer que no está en poesía o el hombre que lo que está nada más en ofrecerle el cuarto primero a la mujer? ¿Quién dañó el amor? ¡El amor ha sido dañado! Pero yo... Tú no lo has dañado. ¡Dañame el amor! Tú tranquilo. No fuiste tú, cálmate. No fuiste tú. Tú puedes estar, mira. Tú estás poesía. Tú estás desoderado. Cálmate que no fuiste tú. Ven por vida. Nunca tú has afectado. Tú fuiste a chistecito. Lo tuyo fue a chistecito. Tú tampoco lo has afectado, el amor. No, es verdad. Tú tampoco. Es uno lo ha afectado. Tú dañaste el amor. Tú eres lo que ha dañado. No, pero tengo otra teoría. Ah, pero tú eres lo que ha dañado el amor. Sí, sí, sí. Tú lo has dañado, tú lo has dañado. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. José. No, yo no. No, yo no. No, yo tampoco. Yo no. A risa. No, entendé. ¿Quién dañó el amor? A sueño. ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿La mujer cómo? Claro, la mujer. Es que lo primero que hace el hombre es darle cotorra. Ningún hombre llega a darle dinero a una mujer y hacerle regalos si no ha ni siquiera conversado con ella. El hombre entabla una conversación y partiendo de esa conversación él se da cuenta, ok, para yo llegar a más allá de una conversación tengo que aflojar. O sea que esa puerta que le abre a la mujer, lamentablemente. Si un hombre no percibe de una mujer en la primera conversación que ella nota en cuarto, el hombre no gata. El hombre se va a cotorrer y a poesía. Pero desde que el hombre está hablando con ella en la primera conversación que la mujer empieza, no porque mira, hay una fiesta de roche este sábado. ¿Tú quieres ir? No te estoy diciendo tú quieres ir, ven, yo tengo una mesa. No. Vamos para allá y la mesa por la tú. Entonces ya de ahí para adelante el hombre se mete en dinero. La mujer lo dañó. Ivonne, ¿quién dañó el amor? El amor yo creo que lo han prostituido. Exacto. ¿Quién lo ha prostituido? Lamentablemente el hombre con dinero. ¿El hombre? Claro. Ay, Dios. Oye, de una vera, lo único que ofrece dinero, dinero, no es necesariamente... Eso no es amor, pero... No, no, permiso, permiso. Hola, maltrate. Esperate, espérate. Hola, maltrate. Eso no, pero Ivonne, espérate, espérate, espérate. Tómate una pausa. Dale. Óyeme bien. Es una falta de respeto toda la cereza. No, 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 es una falta de respeto. ¿Fue una acusación o una pregunta? No, una acusación. ¿El que me mantiene? ¿El que me mantiene? No, no, no. Y eso ahorita afuera del aire lo hablamos eso. El que me mantiene, dale. Ahorita lo hablamos. Es un niño. Es un plazo. ¿Por qué voy? Porque no es amor. Entonces, si tú tienes que comprar el cariño de una dama o la atención de una dama para salir con ella y decir, mira, con el maquinón que ando por dinero, entonces no es amor. Ahora bien, que eso fue donde iba a llegar y no me dejaste. Si es amor... Este es personal. Exacto. Si es amor, si es de verdad un cariño, si es una relación, no una cosita de paso, entonces usted puede ayudar a la dama o la dama ayudar al caballero, porque se puede de las dos formas. Entonces se pueden ayudar ambos. Pero en la primera conversación, ¿cómo tú determinas que es amor o no lo es? La oferta nace de la demanda. En la primera conversación te botez a ver este día. Es lo que te digo. O te bote una lágrima, corre por tu vida. Exacto. ¿Cómo tú me vas a hablar de amor con esos labios cenizos? Velo ahí, Manolo. Pero pues... Velo ahí. ¿Quién te dejó los labios cenizos? No fue ahí. Pero él te dejó los labios cenizos. Una se nutre de la otra. Pero ¿qué pasa? Hasta que el hombre no tenga claro que cuando la mujer por sí misma se cosifica y este el que más tiene, nunca es de nadie, porque siempre va a aparecer alguien que tenga más o menos que tú. Entonces, la mujer que está con un hombre única y exclusivamente por dinero no se detiene nunca. Porque si hoy tú me compras un carro y aparece uno mañana que me ofrece una jipeta o una villa y luego aparece otro que me ofrece un helicóptero, la persona que se maneje de esa forma va a ir buscando la manera de ascender y no se va a detener nunca. Entonces, yo creo que tanto el hombre como la mujer deben revisar cuáles son sus prioridades en la vida. Pasarse la vida mercadeando con los sentimientos o establecer una relación con la que se pueda construir una estabilidad, que la base sea el amor, que a partir de ahí surjan otras cosas, es distinto. Porque tampoco vamos a irnos a la parte sublime de que solamente con poemas es rosas y halagos. No, porque todos los extremos son malos. Irnos a todos los extremos, entonces sería alejarnos de la realidad. Sí, pero la primera que se burla en la mujer es cuando el muchacho le escribe por WhatsApp y le dice, mi princesa, la luz de mi vida, como esta es hermosa dama. Con hambre, con hambre. Aquí estoy, muchacho. Quédeme cortar la luz. No tengo ni para el botellón. Si yo le puedo dar un consejo, si yo le puedo dar un consejo a un hermano, a un sobrino o a un amigo, le diría, la mujer que tú conozcas hoy y mañana tenga un problema, búsquese una mujer que sirva, que la mujer que se respeta guarda los problemas para cuando el escenario esté dado con la suficiente confianza y estrecheza en la relación que el problema sea de ambos. Su problema no es de un desconocido, su problema es suyo. Su problema es suyo. Ahora bien, si ese hombre que usted ama y que él ama es su marido y usted tiene un problema, no es suyo, es de los dos. Y viceversa. Bien. Hueli, yo acabo de ver. Hazlo personal. A ver si tú vas a poder. Hazlo personal esto. Dale. Señores. ¿Quién dañó el amor? Dale. Y vos acabas de dar un puntazo ahora mismo. Yo acabo de ver algo. Yo quiero morirme. Pero tú, recuerda. ¿Qué fue lo que viste? Recuerda. La tendencia en este programa. Aquí nadie quiere a nadie. Exacto. Aquí. Aquí nadie quiere a nadie. Esto no es más nada de los jesuitas. Esto es un programa. Déjalo así. Pero debería reinar el amor. Lo que va a morir el diablo. El amor debería reinar entre nosotros. Hay una cosa. El hombre inseguro. El hombre de carátula ilegal. No, pero no hable de ti, que eso es un tema. No, yo lo dije que la persona dice. Ah, ok. No la persona dice, no. No, no, no. Ha hecho. Siempre se dijo como en los 90. Que el boom de los peloteros y también la gente como que ganaba dinero no muy legal hizo que tomar esa presión de la calle, de esa inversión, que yo te compro prenda, que te pongo un salón de belleza, que yo te invierto. Esa presión del hombre inseguro, y quizás físicamente no muy agraciado, hizo de que se invité a dinero a la mano. ¿Por qué? Ah, pero tú estás diciendo que fue el feo que ganamos. Estos tienen un chimo entre ellos tres. ¿Tengan valor y díganlo al aire? No, no, no. Porque todo el que tiene valor le dice al aire. Ellos dos. Todo el que tiene valor dice la cosa al aire. Ellos dos. Yo no entiendo. Ellos dos. Ellos tienen un chimo entre ellos tres. Ellos dos y yo con mi voz. Dejen la cobardía, el cobarde no crece, se quede estancado. Hable, diga, al aire. A las ocho no me voy. Qué increíble. Estos tres tienen un programa para la nena, miren esos tres. ¿Qué? Yo no entiendo. Me dieron, oye, me dieron un inicial, yo me voy a las ocho, síguese. Ah, pero son ellos tres. Sí, ellos tres. Ya tú sabes. No, 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 no. Ellos dos y yo con mi boca, pues, ellos con mi boca. Bueno. O comiste ojos. Ojos, con mi ojos, sí. Dale, dale, dale. Ese es mi parecer, eso es lo que ha pasado y lo que ha hecho. Respóndele, respóndele. Lo que ha hecho, es la presión de ese dinero y que la mujer. Pero, perdón, Guelli, tú dices que quien dañó el amor fue los hombres feos. Bueno, en un grado, un grado. Oye, qué maldito, Ana. Quién te ve con tu cara en el estudio. Lo feo que oye en este programa. Exacto. Momentico, momentico. Yo soy un hombre bonito. No, 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 no. No, 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 no lo jure, no, no lo jure. Está más intimpático. Nadie sospecha. Exacto. Ese es el rumor en la corrija. Sí, por eso es el premio. Agüero. No hay padre. ¿Por qué dañaste el amor? No, yo te voy a decir algo. Fue el niño, fue el niño. Y te lo voy a decir muy de serio. Nosotros vamos tan mal que ahora el que hace las cosas bien, cae en un error. Yo te voy a explicar por qué. Si hay un hombre que es espléndido de por sí, sea por las condiciones económicas que tenga o por su forma de ser, porque yo conozco gente con cuartos que nos dan un peso y no son espléndidos. Es verdad. Eso es más por la forma. Pero no le digas sí que tu compañero. Eso es por la forma de ser. Si yo tengo una forma de ser elegante, si yo entiendo de que tú conoces a alguien y necesitas agradarla, si tú no me valoras a mí, yo no estoy mal, ni yo estoy mal por ofrecer, porque un ramo de flores puede costar 500 pesos y 10 mil pesos. Si yo lo regalo y tú no lo valoras, o si yo lo regalo y fulano no lo puede regalar, o sea, no, yo no estoy mal, yo sí creo que el hombre tiene que hacer con quien sea su mayor gesto de amabilidad, de bondad, de galán. Pero enamorándola primero con cuartos. No, es que tú no necesitas enamorar con cuartos. Cuando tú llevas... No. Es que eso va el paso. Tú vas a entrar en la puerta y dices, mira, a mí tú me gustas, toma un millón de pesos. La misma cena, es lo mismo llevarla... Pero escúchame, es lo mismo llevarla a cenar a un chisme que a un restaurante. No, jamás. Entonces yo no estoy hablando de dinero. Yo estoy colocando la situación al cierto nivel que yo puedo. Manolo, él... Sí, pero que tú estás dando otra cosa, porque tú estás hablando de como un caballero trata a una dama. Esa, pero que no... La pregunta de Manolo va en dirección, como en estos tiempos se ha mercadeado con el amor que hay mujeres que yo lo he escuchado, inclusive en plataformas digitales, si no me da mi cuarto conmigo no sale. Y hombre que dice, me sale más barato comprarla. Lamentablemente se oye feo, bajo, rastrero, asqueroso, pero esa es la realidad que está viviendo. Pero por eso te digo, una persona, por ejemplo, en mi forma de pensar, ninguna mujer que diga, no, porque a mí hay que dame... No, 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 a ti no hay que darte nada. A ti no hay que darte un peso. Tú tienes que generar tu dinero. Pero vuelvo y te repito, si tú tienes la forma de que si van a un restaurante, sea un buen restaurante, que si tú tienes que llevarla, la lleva, que si tienes que mandarla en un Uber, la manda a hacer un Uber. Yo no estoy mal. Tú la mandas. Oye, ¿qué hacemos? Le compramos un carro. ¿Y qué tú quieres? Pero él la está hablando de él en particular, en términos generales. El que anda a pie o en carro público, en Uber, en una limosina. Exacto. Entonces, yo hablo de eso. Si el hombre es espléndido, no puede ser que se jude como que esté mal. El hombre no está comprando. El que es espléndido lo es con mucho dinero o con poco dinero. ¿Quién dañó el amor? ¿Quién dañó el amor? No, tú sabes, para mí, para mí, para mí. No, no diga el amor, porque eso... El amor, el amor aquí. No, no, el que... Ni el que ofrece dinero ni la que pide dinero se enamoran. Es que eso no es amor. Ninguno de ellos se enamora. Las relaciones sentimentales se han dañado... Si no ha podido ni a él. Exacto. Esa es una negociación. Si el mercadeo sí ha dañado eso, lamentablemente, las redes sociales y eso, los vínculos sentimentales, no el amor. Vuelvo y te repito, la mujer que te pide dinero y el hombre que compra a una mujer, ninguno de los dos están enamorados. Miren. Es una negociación. Un intercambio. Yo no soy baúl de nadie. Y no de disparo. Y menos de sentimientos contaminados. Aquí hay dos personas. Aquí hay dos personas que en sus miradas me he dado cuenta que tienen una situación que tienen que resolver con Ana Simón. No señales para acá. Pero te digo una cosa, Manolo. Te digo una cosa. No, no, no. Te digo una cosa. No, 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 no. Pero Manolo, te digo una cosa. Tienen que resolverla con Ana Simón porque... Pero dame nombre. Lo que pasa es que si usted no lava, no puede celar la batea. ¿Eh? Ah, no, para ahora me he perdido yo. ¿Por qué la estoy yo más enredado? ¿Y dónde está perdido? ¿Y dónde está perdido? ¿Y dónde está perdido? ¿Y dónde está perdido? Si tú tienes una lavadora, ¿verdad? Ajá, ajá. Y tu ropa tú no la lavas. Ajá. Y Naguero empieza a lavar. ¿Tú no te puedes quejar porque Naguero lave? ¿Y quién lava? ¿O que ella qué viene de esto? O lave o prete la batea. Pero que no señalen para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está celando la batea? No, 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 no. No, 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 no. Eso es falso. Y mira, mira cómo enfocan ahí, ¿vale? Esa es porque yo me entiendo cuál es la maldad. Yo le he visto una mirada. ¿Va a ver si tú estás lavando? ¿Tú estás lavando? No. ¿Y entonces? Yo no estoy lavando. Ah, pero si tú no... ¿Y qué está lavando? Ah, pero espérate, si tú no estás lavando, prete la batea. Exactamente. Yo iba a lavar, pero me acaba de caer. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3-4. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. ¡Oh, Dios mío! Dime de tu batea. ¿Quién dañó la batea? Digo, ¿quién dañó el amor? Pero se aman. Los hombres y las mujeres. Quiero hacerle una pequeña salida a la gente. Me puse este tiche rosado de fondo porque cuando me depilo el pecho, entiendo a tener alguna explicación. Cuando te rapillen. Yo pensé que era una blusa de tu palera. Además, si mal no recuerdo, esa camiseta rosada que tú tienes es un poco transparente. Ah, sí. Ay, yo creo que sí. Y trae problemas con el aire acondicionado. Mañanero, güey. Qué sexy. Buen día, mañanero. Adelante. ¿Quién dañó el amor? ¿Cómo tú estás, Manolo? Yo estoy bien, gracias. ¿Quién dañó el amor? Mira, corazón. El amor empezó a dañarse cuando empezaron a llegar los banqueros a los barrios, Manolo. Ahí fue en que empezó a dañarse. Empezaron a ofrecer cuando a 500 y a 1000 pesos a todas esas mujeres en los barrios. Ahí fue que empezó a dañarse la mano. ¿El banquero? Antes de ahí nadie ofreció nada. Los banqueros dañaron eso, Manolo. Horrificio. O sea, los hombres. Yo pensé, Ramoncito Valle. Yo también dije que es un banquero, metí en un barrio. Era el riso. Y en el Almonte, por ahí. Mañanero, buenos días. ¿Quién dañó el amor? Buenos días. Adelante, dama. Te escuchamos. Bueno, en este sentido, yo entiendo que estamos confundidos porque el amor que se compra no es amor. O sea, no está dañado. Eso no es amor. Hoy en día hay muchas, muchas mujeres que son trabajadoras, mujeres que son independientes, pero como ellas no están operadas, no tienen cuerpo, como dicen, no la miran. Y compran a un grupito que saben de por sí que cuando están con ellas tiene que ser con dinero y que desde un principio lo están comprando. Entonces, luego quieren venir a generalizar cuando la mujer, desde un principio sabe que si no le da su dinero no está con él. Entonces, usted no está comprando amor. Usted está comprando placer temporal. Muy bien. El hombre se acecha y luego dice que la mujer es más. Pero usted sabe lo que usted quiere. Gracias. Lo que pasa también, parte de la culpa lo tienen los microempresarios de este país. ¿Cómo así, Manolo? ¿Cómo es microempresario? ¿Cómo es microempresario? ¿Cómo, cómo? Si tus empleados, tus colaboradores o tus talentos se involucran con mujeres solamente porque están operadas, tú debes de vincularlo de tu empresa. Es lo que debe hacer. ¿Quién lo va a hacer? Ya el comió primero. Ya el comió primero. Y vos y yo solos. Y vos y yo y cristalos. No, no, no. Aquí están tus mujeres. Exacto. Señala aquí, ¿quién ha estado con mujeres hechas? ¿A ti quién? Lo dejo no me alcanza. Muchachos, pero aquí se han pagado. Wow. ¿Tú estás mirando el amor? Hasta más allá se ha pagado el amor. Mañanero, buen día. La suerte que yo no. Está al diablo, ¿ví esta aclaración? Tú estás muy simpática últimamente. No, porque te estás mirando a una cara. Yo sentí un puñal en mi pecho. No, porque tú estás muy simpática ahorita. Mañanero, buen día. El amor, buen día. Buen día, buen día. Adelante. El hambre dañó el amor. Esa. Anda el hambre. El hambre de dinero que tiene el pobre y el hambre de carne que tiene el rico. Sí, es verdad. Esa huerta es mala. No, pero tú viste esa parte final. Sí, yo sé. El hambre de cuarto que tiene el pobre y el hambre de carne que tiene el rico. Gracias. Mañanero, buen día. Ese business. Salo. Buen día, buenos días. Mañanero amando. ¿Quién dañó el amor? Amor, Mañanero. Los dominicanos. Los dominicanos. Mira, es verdad. Esos tígeres venían de allá para acá con un rabio grandísimo. Es verdad. Y esas mujeres empezaron a llenarse de los ojos y empezaron a llevárselas para Nueva York. Entonces, cuando ellas venían de allá para acá, les hacían envidia a las otras. Es verdad. Y abandaron la vista. Es verdad. Los dominicanos llegaban al barrio. No había luz. Ellos llegaban con luz en los tenis. Es verdad. Y la ruedita después. Y la ruedita. Y la ruedita. El último golpe. Ahora la mujer que te quiere no se deja impresionar con eso. Con luz en la tenis. Te llévate a tu mamá. Bueno, mi amor. El último golpe al amor se lo dieron los peloteros en el GC. Vamos a estar claros. ¿Cómo va a ser? Vamos a estar claros. 2010-2012. Sí. 2010-2012. Los peloteros llegaban al GC a recoger. Complicado. ¿Cómo a recoger? Ellos llegaban normal con su grupo de tigres. Y tú veías y tú decías. Pero ve acá. Aquella que se sentó en esa mesa con el pelotero. No andaba con aquel que tiene la cabeza para abajo en el barrio. Ay, padre, no. Sí, se la mandaban a buscar. Lo que pasa es que. Claro. No, bueno, también hay que ver que la mujer que se va con otro por dinero no te merecía, mi hermano. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Es verdad? ¿Cómo va a ser? Tú quieres que eso te merece. Cada vez en tu cabeza, cada vez en tu cabeza, tú quieres que eso te comporte. Tú en tu casa. Es verdad, no te merecía, no merecía esa miseria. Yo te merecía. Sabrá Dios lo que te libró. Sí, ella sabía. Te libró de que se vaya después de estar en tu casa con un hijo tuyo. Exactamente. También. ¿Cómo así? Claro que sí. Ahí ya toca. Que lo haga de entrada. Si tú conoces a una mujer un lunes y el viernes se va con otro, es mejor a que tú la conozco un lunes y a los cinco años se vaya con otro, ¿qué te va a doler más? ¿Que se vaya de una vez? A verdad. No. A los cinco años que se vaya. No, oye, ya tú estás alto. A los cinco años. A los cinco años. Tú como un hijo con ella y enamorado. ¿Cuál es el que propicia que se vaya? Claro. Sí, no. Oye, tú la provoca. Hay que madurar tanto. Los que más propicia son los que más gritan. Y él mismo comienza. ¿Cómo te aguanta esto? Así mismo, lo que se ama se grita. Mañanero, buen día. Eh, Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero, buen día. Mañanero amando. ¿Quién dañó el amor? El fronteo, las redes sociales y los medios lo dañaron. Sí, esa presión. Los hombres están en su sentimiento. El hombre está en su sentimiento. Mañanero, buen día. Estamos identificados. Otro golpe. ¿Quieres dañar el amor? La terrena. La terrena. La terrena le han dado un golpe, el amor. Y reconocido. Mira, si usted. Nos reconocido. Ya un día nos sentemos un listado a coger llamadas de los tipos que pierden novia en Semana Santa. ¿Cómo? Tiene su novia, no es su novia, no es su novia. Y cuando es urbano dicen, vamos para la terrena. ¿Tú sabes, verdad? Tú sabes que esta muchacha trabaja con nosotros, Lluvia Correa, dijo una verdad muy grande en análisis. O sea, ella dijo, la verdadera Semana Santa es ahora porque estamos reflexionando lo que hicimos. Después de ese gasto. Tienes razón. Después del palo. Lo que hicimos es. Tienes razón. Y hasta con lágrimas en los ojos. Pero ¿por qué? Así es que. Viendo los estados. La mujer diciendo, ay, yo me comí eso. Los estados y yo del celular. Ustedes dos tienen que arreglar su problema. Claro. Es muy personal. Arreglelo. Cuando tú hablas de ustedes dos. Arreglelo. Se está extrapolando. Dalele palo. Dalele palo. Ah, es una jefa y un malo. Dalele palo. Bueno, pueden ser dos varones. Porque lo que pasa es que ella. Dalele palo. Y entonces él. Para mí que ella, ella. Bueno, él también. Ella, ella y entonces él se hace el loco. Sí, claro. Él tiene su cuota de culpa. Porque dejarle con miel hace ser loco también. Él tiene su cuota. 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 Gracias.